Capítulo veinticinco. Los cardenales de Yarrobere y Escanio Esforza se reunieron para almorzar en secreto. Sobre la mesa había una fuente con jamón curado, pimientos asados aderezados con aceite de oliva, clavo y ajo, una crujiente hogaza de pan de semola, y vino en abundancia. Escanio fue el primero en hablar. No debería haber dado mi voto a Alejandro en el cónclave, dijo. Aunque nadie puede poner en duda su capacidad como hombre de estado, es un padre demasiado indulgente. A este paso sus hijos llevarán a la iglesia a la bancarrota. La campaña de César para someter a los caudillos de Romaña. Ha dejado vacías las arcas del Vaticano y no hay reina o duquesa que goce de un vestuario más amplio y lujoso que el de su hijo Joffrey. El cardenal de Yarrobere sonrió con malicia. Mi querido Escanio, dijo, no creo que me hayáis hecho llamar para hablar de los pecados de Alejandro, además, no hay nada que podáis decirme que yo no sepa ya. Escanio se encogió de hombros. ¿Qué puedo deciros? Mi sobrino Giovanni ha sido humillado por César, Borgia, que además se ha convertido en el nuevo señor de Pesaro. Mi nieta Caterina, una auténtica virago, como sin duda sabréis, está retenida en uno de los castillos de los Borgia, y sus territorios han sido conquistados por las tropas pontificias. Incluso mi propio hermano, Ludovico, está cautivo en una mazmorra desde que el rey de Francia se apoderó de Milán, y ahora se dice que Alejandro ha firmado un pacto secreto con Francia y España. Para dividir Nápoles en dos y coronar el rey César es intolerable. ¿Y qué pensáis hacer al respecto? Preguntó Deyarrovere. Hacia meses que Deyarrovere esperaba que Ascanio se decidiera a acudir a él, y ahora solo debía esperar unos minutos más, pues tratándose de un acto de traición preferiría que fuera él quien llevara la iniciativa en los tiempos que corrían toda precaución. Era poca. Además, aunque los criados hubieran jurado absoluta discreción, un puñado de ducados bastaría para devolverle la vista a un ciego, y el oído a un sordo. Pues cuando uno es pobre, el oro hace milagros de las oraciones. Así cuando Ascanio por fin se atrevió a hablar, lo hizo en susurro apenas. Un susurro apenas audible. Todo cambiaría cuando Alejandro deje de ocupar. Solio, pontificio, dijo. No hay duda de que, si no se celebra un nuevo cónclave, seráis vos el elegido. No hay ningún indicio de que Alejandro vaya a renunciar al solio, dijo Deyarrovere tras escuchar las palabras de su compañero. Sus ojos entrecerrados en un gesto de gran concentración parecían de oscuras rendijas en su pálido rostro. Goza de buena salud, y si alguien intentara atentar contra su persona, tendría que enfrentarse a su hijo César. Creo que no es necesario que os explique lo que significa eso. Scanius Forza se llevó una mano al pecho y habló con sinceridad. Eminencia, no malinterpretéis mis palabras. El tomo pontífice tiene numerosos enemigos que estarían encantados en acabar con su poder. En ningún momento he querido sugerir que participemos de forma direita en un acto que pueda mancillar nuestras almas. Nunca sugeriría. Nada que pudiera ponernos en peligro, continuó diciendo. Solo digo que creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre una posible alternativa al cual el actual sumo pontífice está sugiriendo que el sumo pontífice podría caer repentinamente. ¿Enfermo? Quizás a causa de la ingestión de un vaso de vino o almejas en mal estado. Preguntó Deyarrovere. Al responder Scanius habló lo suficientemente alto como para que los criados pudieran oírlo. Solo el padre celestial sabe cuándo ha llegado el momento de llamar a uno de sus hijos junto a él. Deyarrovere repasó mentalmente la lista de los principales enemigos de los Borgia. Es verdad que Alejandro está planeando un encuentro con el duque de Ferrara para convenir los esponsales de su hija Lucrecia con su hijo Alfonso. Preguntó finalmente. —¿Algo he oído decir? —contestó Ascanio. —De ser cierto, mi sobrino Giovanni sin duda lo sabrá. Pues no hace mucho que ha estado en Ferrara, aunque no me cabe duda de que el duque de Ferrara rechazaría cualquier propuesta relacionada con la tristemente célebre Lucrecia. Pues no podemos olvidar que la hija de Alejandro es un bien usado. Incapaz de contener su nerviosismo, Deyarrovere se levantó de su asiento. César Borgia se ha apoderado prácticamente de toda la Romaña, dijo Ferrara. Es el único feudo que no ha sido sometido a la autoridad de Alejandro. Si esa alianza se llevará a cabo, ninguno de nosotros estaría libre del yugo de los Borgia. Conociendo al subopontífice, no me cabe duda de que preferiría vencer mediante una alianza que mediante la guerra. Es evidente que pondrá todo su empeño en llevar un bien, un buen fin los nuevos esponsales de su hija. Nuestra tarea es asegurarnos de que no logre su objetivo. Ahora que toda la familia volvía a estar en Roma, Alejandro se entregó por completo a negociar los esponsales de Lucrecia con el joven Alfonso, diaste, el futuro duque de Ferrara. Situado entre la Romaña y Venecia, el ducado de Ferrara era un territorio de gran importancia estratégica, tanto por su emplazamiento como por sus sólidas fortificaciones en su poderoso ejército. Los diaste eran una de las familias más poderosas y respetadas de la aristocracia. Además, una de las más rancio abolengo. De ahí, a pesar de las riquezas y el poder de los Borgia, resultaría difícil concebir que los diaste estuvieran dispuestos a entablar una alianza con una familia española recién llegada a la península. No, nadie creía que el sumo pontífice pudiera llevar el proyecto a buen fin. Nadie excepto Alejandro. Ercole diaste. El padre de Alfonso era un hombre práctico y poco dado al sentimentalismo. Consciente del poder y la capacidad estratégica de César, sabía que, de no consumarse de la alianza matrimonial, sus hombres deberían enfrentarse antes o después de las temibles tropas pontificias. Una alianza con los Borgia podía convertir a un enemigo potencial en un poderoso aliado en su lucha contra los venecianos. Además, después de todo, Alejandro Borgia era el vicario de Cristo en la tierra y, como tal, el hombre más poderoso de la iglesia. Desde luego, esas eran razones más que suficientes para considerar la posibilidad de los esponsales a pesar del origen español y la escasa sofisticación de los Borgia. Y por si todo ello no fuera suficiente, la familia diaste. Debía estar obediencia al rey de Francia y el rey Luis le había hecho saber personalmente a Ercole, que apoyaba a los esponsales entre su hijo Alfonso y Lucrecia Borgia. Así, las complejas negociaciones surgieron. Siguieron delante hasta que finalmente llegó el momento de abordar la cuestión del dinero. Ese día, Duarte Brandao se unió a Alejandro y a Ercole dieste en una sesión en la que todos esperaban alcanzar un acuerdo definitivo. Los tres hombres estaban sentados en la biblioteca de Alejandro. Su santidad, comenzó diciendo Ercole. No he podido dejar de advertir que en vuestras magníficas estancias solo tenéis obra de pinturicio, ni un solo Botticelli, ni un Bellini, ni un Giotto, ni tan siquiera un Perugio, ni un Perugino. Una pintura de Fry, Filippo, Lippi. Pero Alejandro tenía sus propias ideas sobre el arte. Me gusta pinturicio, dijo. Algún día será reconocido como el pintor más grande de nuestros tiempos. Ercole sonrió. Mucho me temo que sois el único hombre de la península que piensa de esa forma, dijo con aire paternalista. Duarte creyó adivinar las intenciones de Ercole. Con sus palabras estaba recalcando la sofisticación de la familia dieste. Dejando constancia del abismo que lo separaba del escaso bagaje cultural de los Borgia. Quizás tengáis razón. Excelencia, intervino astutamente el consejero de Alejandro. Las plazas que hemos conquistado en la Romaña contienen numerosas obras de los artistas que habéis mencionado. César deseaba traerlas al Vaticano, pero su santidad se opuso. Todavía albergo la esperanza de poder convencer al sumo pontífice del valor de estas obras, pues evidentemente enaltecerán al Vaticano de hecho no hace mucho que hablamos de la colección de arte del duque, sin duda la más valiosa de toda nuestra península y de cómo aumenta el prestigio y la riqueza de Ferrara. Pues no todos son monedas. Ercole dudó unos instantes, antes de abordar la cuestión a la que Duarte apuntaba con sus palabras. Bueno, dijo finalmente, quizás haya llegado el momento de hablar sobre la dote. ¿En qué cifra habéis pensado, Ercole? Preguntó Alejandro, incapaz de contener su ansiedad. Creo que 300.000 ducados sería una suma adecuada a su santidad, sugirió el duque de Ferrara. Alejandro, que pensaba iniciar la puja con 30.000 ducados, estuvo a punto de atracantarse con el vino. ¿300.000 ducados? Una cifra inferior sería una afrenta para mi familia, intervino con presteza al récola. No debemos olvidar que mi hijo Alfonso es un apuesto joven con un futuro extraordinario. Como sin duda sabréis, son muchas familias que desearían esposar a sus hijas con el futuro duque de Ferrara. Durante la siguiente hora, ambas partes presentaron todo tipo de argumentos sobre las excelencias de su oferta, hasta que finalmente, cuando Alejandro se negó rotundamente a pagar la suma solicitada por Ercole, éste se levantó y amenazó con marcharse. Al ver que los esponsales peligraban, Alejandro le planteó una oferta intermedia. Ercole rechazó la oferta del santo padre, entonces fue Alejandro quien hizo a demanda retirarse. Aunque no tardó en dejarse convencer por el duque de Ferrara, de la necesidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos finalmente, el duque de Ferrara aceptó 200.000 ducados, dote que Alejandro seguía considerando desorbitada además. Ercole insistió en que suprimiera el impuesto que Ferrara pagaba anualmente a la iglesia. Así fue como finalmente selló el pacto para servir a los esponsales más grandiosos que se presentaron en toda la década. Una de las primeras cosas que hizo César al regresar a Roma fue preguntar a Alejandro sobre su prisionera, Caterina Sforza. Al parecer la loba había intentado escapar al palacio de Veldedere, tras lo cual había sido trasladada al castillo de Saint Angelo, un lugar más seguro, aunque sin duda mucho menos confortable. César acudió inmediatamente a visitarla al castillo de Saint Angelo. Era una gran fortaleza circular, aunque el piso superior dispone de estancias lujosamente decodadas. Caterina Sforza estaba retenida en una de las celdas de las mazmorras que ocupaban los enormes sótanos de la fortaleza. César ordenó que condujeran la prisionera a las estancias del piso superior donde la recibió con un magnífico salón de audiencias. Tras meses enteros sin ver la luz del sol, Caterina apenas era capaz de abrir los ojos. Aún así todavía estaba hermosa. César la saludó afectuosamente y se inclinó para besar su mano. Amiga mía, dijo con una amplia sonrisa, veo que sois aún más imprudente de lo que había imaginado. Dispongo que os alojéis en uno de los palacios más elegantes de toda Roma, y que vos me recompensáis intentando escapar, esperando un comportamiento más juicioso por vuestra parte me habéis decepcionado. Sin duda sabías que lo intentaría, dijo ella sin dejar de traslucir el menor sentimiento. En efecto, debo admitir que pensé en ello, dijo César. Pero teniendo en cuenta vuestra inteligencia supuse que preferirías vivir en la comodidad de un palacio que en una lújubre mazmorra. Por muchos lujos que tenga un palacio no deja de ser una prisión, dijo ella con frealdad. A César le alegraba y agradaba ver la loba no había perdido su espíritu guerrero, pero decidme, ¿qué habéis pensado hacer? le preguntó a su prisionera, pues sin duda no desearéis pasar el resto de vuestros días en una oscura mazmorra. ¿Qué alternativa me proponéis? preguntó ella con ademán desafiante. Solo tenéis que firmar un documento renunciando a cualquier derecho presente y futuro sobre los feudos de Imola y Forli, dijo César. Daré orden de que seáis liberada de inmediato y podréis acudir libremente al lugar que deseéis. Caterina sonrió con astucia. Puedo firmar los documentos que deseéis, dijo. ¿Pero de verdad creéis que eso evitaría que intentes recuperar lo que en justicia me pertenece? Puede que otra persona menos noble lo hiciera, replicó César. Pero me cuesta creer que vos estuvieras dispuesta a firmar algo que no creéis poder cumplir. Por supuesto, siempre podría ocurrir, pero en este caso tendríamos el documento que demostraría que somos los legítimos dueños de esos territorios. ¿De verdad lo creéis? preguntó ella con una carcajada. Me cuesta creer que eso sea todo. Sin duda hay algo que me ocultáis. César sonrió. La verdad es que se trata de una cuestión sentimental, dijo. Nada tiene que ver con el buen juicio. Simplemente me disgusta pensar que una criatura tan bella como a vos pueda pasar el resto de sus días pudriéndose en una mazmorra. Sería una verdadera lástima. Aunque Caterina encontraba la compañía de César estimulante, no estaba dispuesta a permitir que sus sentimientos interfiriesen en un buen juicio. Poseía un secreto que sin duda sería de gran interés para el hijo del papa, aunque no sabía si le convendría compartirlo con él. Necesitaba tiempo para tomar esa decisión. Volved mañana, dijo finalmente. Pensaré en lo que me habéis propuesto. Al día siguiente, César envió unas criadas para que asearan y peinaran a Caterina antes de volver a reunirse con ella. Cuando Caterina entró a la sala de audiencias del castillo de San Ángelo, César se acercó a ella para recibirla. Esta vez, en vez de retroceder la loba, acudió en su encuentro. César la acogió de la cintura y besó apasionadamente el tiempo que la tumbaba sobre un diván. Pero cuando ella apató el rostro, él no la forzó. He decidido aceptar vuestra oferta, dijo mientras deslizaba sus dedos por el cabello de César. Aunque, sin duda, os dirán que no debéis confiar en mi palabra. César la miró con afecto. Me lo han dicho en muchas ocasiones, dijo. Debéis saber que si de mis capitanes dependiera, ya haría mucho tiempo que estaría flotando muerta en las aguas del Tíber. Pero decidme, preguntó tras un breve silencio mientras cogía la mano de Caterina. ¿A dónde iréis? A Florencia, contestó ella. Ya no puedo regresar a Imola ni a Forley. Iré a Florencia a cualquier cosa antes que convivir con mis parientes milaneses. Florencia, al menos, es un lugar interesante. Y, quién sabe, hasta puede que encuentre un nuevo esposo. Que Dios lo acoja en su seno. Quienquiera que sea, sin duda será un hombre afortunado, dijo César, con una agradable sonrisa. Os haré llegar los documentos esta misma noche y mañana mismo podréis partir, por supuesto. Contrataréis a una escolta digna de vuestra condición. Se levantó para marcharse, pero al llegar a la puerta del salón, pareció dudar. Finalmente se volvió hacia su prisionera. Cuidaos, Caterina, dijo. Y vos también, dijo ella. Cuando César se marchó a la loba, sintió tristeza y hacía tiempo que no recordaba. En ese momento supo que nunca volvería a verlo y que... Él nunca entendería que los documentos que iba a firmar no tenían ningún valor, pues... Llevaba en su vientre a su hijo. Un hijo de César. Y como madre de su legítimo heredero, algún día los territorios de Imola y Faenza volverían a pertenecerle. Filófila escribía los versos más ultrajantes de Roma bajo el mecenazgo secreto del cardenal Orsini. Quien le pagaba generosamente la pluma de Filófila era capaz de atribuir los crímenes más groseros. Y los hombres más santos que cuando más disfrutaba era cuando atacaba a hombres de infame comportamiento. Siempre claro está. Que pertenecieran a la más alta jerarquía. Y su pluma tampoco temblaba cuando se trataba de vilipendiar a ciudades enteras. Florencia, sin ir más lejos, era una ramera de grandes senos y una ciudad llena de hombres ricos y grandes artistas, pero sin recios guerreros. Los florentinos eran varios prestamistas cómplices de los turcos y experimentados sodomitas, además, con la virtud de una prostituta. Florencia flirteaba a las potencias extranjeras en vez de emparejarse con sus ciudades hermanas. Venecia, por supuesto, era una ciudad de los secretos. La sigilosa e implacable ciudad de los ducs. Quienes no dudaban en comerciar con la sangre de sus ciudadanos para enriquecerse. Venecia era la mezquina ciudad en la que un hombre podía perder la vida, por decirle a un extranjero el precio de la seda. En Extremo Oriente, Venecia era una gran serpiente. Siempre al acecho de cualquier negocio lucrativo, una ciudad sin artistas, ni artesanos, ni grandes libros, sin bibliotecas. Una ciudad ciega a la luz de la verdad, una ciudad experta en traiciones. Nápoles era una ciudad de la sífilis. Nápoles era la ciudad de la sífilis. Milán, siempre experta en calumnias, se había vendido al rey francés. Pero el blanco, predilecto de Filofila, era la familia Borgia. Componía versos de exquisita elocuencia sobre las orgías que se celebraban en el Vaticano. Y sobre los asesinatos cometidos por los hermanos Borgia y su prosa. Nunca era tan poderosa como cuando denunciaba la simonía de la que se había servido Alejandro para ocupar el sole pontificio. O la concupiscencia que había proporcionado veinte hijos naturales. El segundo pontífice había empleado los fondos destinados a una nueva cruzada a sufragar las campañas de su hijo César, a quien incluso había tenido la osadía de convertir en el nuevo señor de la Romaña. ¿Y todo eso con qué objetivo? Para mantener a su familia, a sus hijos bastardos y a sus meretrices para financiar sus orgías. Y por sí yacer incestuosamente con su hija no fuera suficiente, había enseñado a Lucrecia a envenenar a sus rivales del comisistorio cardenálico. Y había vendido repetidas veces el matrimonio como si de una simple mercancía se tratase, para forjar alianzas con poderosas familias de la nobleza. Aunque su propio hermano César hubiera encargado de dar fin a sus últimos esponsales, la pluma de Filofila nunca era más afilada que cuando dedicaba sus versos a César Borgia. Recreándose en cada detalle, describía cómo César llevaba esas horribles masacres, unas máscaras para esconder su rostro desfigurado por las supurantes pústulas de la sífilis. Decía que él había engañado tanto al rey de Francia como al de España. Al tiempo que traicionaba a las ciudades de Italia, decía que además con su propia hermana cometía incesto. Con su cuñada decía que César había convertido a uno de sus hermanos en un cornudo y al otro en un cadáver. Decía que disfrutaba violando a mujeres que la única diplomacia que conocía era el asesinato. Pero ahora que se aproximaban los esponsales de Lucrecia con Alfonso Díaz de Filofila, cargó todas las iras contra la hija del sumo pontífice, acusó a Lucrecia de haber yacido con su padre y con su hermano y de tener relaciones sexuales con perros y con monos y con mulas, de que en una ocasión al ser descubierta por uno de sus criados lo había envenenado para que no pudiera revelar su secreto. Y ahora incapaz de soportar por más tiempo la vergüenza de tener una hija así, Alejandro le había vendido a los diaste para consolidar una alianza con la ilustre familia de Ferrara. Si realmente Filofila se había superado a sí misma con sus versos sobre Lucrecia, de hecho su éxito fue tal que fueron copiados y pegados en los muros de Roma y el poeta no tardó en recibir encargo de Florencia y de ricos mercaderes venecianos, pues aunque Filofila no osara firmar sus obras con su nombre, los cuervos que dibujaba al final de cada verso, garaznándose entre sí bastarían para que todo el mundo identificara sus versos. Esa tarde el poeta se vistió con sus mejores ropas dispuesto a reunirse con sus mecenas. El cardenal Orsini, que le había proporcionado una pequeña casa herejida a los jardines en su palacio. Como todos los hombres poderosos, el cardenal vivía rodeado de familiares y fieles servidores que acudían en su defensa si fuera necesario. Y Filofila era tan diestro. Filofila era tan diestro en el manejo de la daga como era con la pluma. Al oír las pisadas de unos caballos, Filofila se asomó a la ventana. Una docena de hombres armándose se acercaban a su casa. Todos llevaban armadura, excepto el hombre que iba en cabeza que vestía completamente de negro. ¿El jubón? Las calzas, los guantes, el sombrero, incluso las máscaras eran negras. Filofila reconoció inmediatamente de César Borgia, que se acercaba a su casa con una mano en la empuñadura de su espada. Unos segundos después observó con alivio como un grupo de soldados de Orsini se acercaba dando a los jinetes ignorándolos César. Se bajó de su montadura y caminó hacia la casa de Filofila. El poeta salió a encontrarse con él. Era la primera vez que se veían cara a cara. Le sorprendió la altura y la corpulencia de César. Maestro, he venido a ayudaros con vuestras rimas, dijo César con exagerada cortesía. Aunque pesándolo bien, aquí hay demasiada gente para trabajar. Sería mejor que me acompañaseis a un lugar más tranquilo. Filofila, correspondió las palabras de César con una respetuosa inclinación de cabeza. Mucho me temo que no me va a hacer posible excelencia, pues mi señor el cardenal Orsini me espera, dijo. Pero estaré encantado de acompañaros en cualquier otra ocasión. Sin perder un solo instante, César cogió a Filofila de la cintura. Lo levantó en el aire y lo arrojó sobre el caballo como si de un muñeco de trapo se tratara. Después montó el caballo y se estalló su puño contra el rostro del poeta. Solo fue un golpe. Pero bastó para dejar inconsciente a Filofila. Un golpe. Fue suficiente para dejar inconsciente a Filofila. Cuando recobró el sentido Filofila, vio unas rugosas vigas de madera. Y una pared cubierta de trofeos de caza. Jabalís, osos, bueyes. Pensó que debía estar en un pabellón de caza. Al girar la cabeza y al ver al hombre que había a su lado, tan solo el pánico le impidió gritar. Don Michelotto, el famoso estrangulador, estaba afilando un largo estilete. Debéis saber que la guardia del cardenal Orsini castigará a cualquier hombre que se atreva a hacerle daño. Dijo el poeta cuando consiguió reunir el valor necesario para hablar. Una vez saber que la guardia del cardenal Orsini castigará a cualquier hombre que se atreva a hacerme daño. Don Michelotto continuó afilando el estilete en silencio. Supongo que intentareis estrangularme. Dijo Filofila con voz temblorosa. Esta vez, Michelotto sí contestó. No. Dijo. Sería una muerte demasiado rápida para un hombre tan cruel como vos. Ya que queréis saberlo, os diré lo que voy a hacer. Continuó diciendo. Primero os cortaré la lengua, después las orejas y la nariz y los genitales y, por supuesto, los dedos uno por uno. Después, si me siento compasivo, puede que os haga el favor de estrangularos. Al día siguiente, alguien arrojó un gran fardo empapado de sangre por encima de los muros del palacio Orsini. El soldado de la guardia que abrió no pudo contener una arcada. Dentro estaba el cuerpo mutilado de Filofila. Sus genitales, su lengua, su dedo, su nariz y sus orejas estaban envueltos cuidadosamente en distintos versos del poeta. En Roma nunca más volvió a saberse de Filofila. Se rumorea que había viajado a Alemania por los problemas de salud.